banditas rumberas como estan bienvenidos sean a un nuevo video y pues bueno el día de hoy andamos ya en el famosísimo barrio de la merced el día de hoy pues llegamos con la famosa güera de los dulces ya estamos aquí estamos viendo que hay mucha gente ya en este lugar pues ya acabamos de llegar acá está la gente de disco ray toda la banda ahí atrás y pues ya acabamos de llegar y vemos que si hay algo de gente si hay mucha gente ahora que los emperadores de la rama sí señor como dice como dice como dice pilota salsera siempre con el trufador de merza hay presente chulada coloquita que hermosa como dice negro no interrumpa incendiar ía no así este Hola, buenas noches. Bueno, pues soy Elvia La Agüera, la comadre de los sonidos en México y madrina de la peregrinación sonidera. Yo muy feliz, muy contenta. Gracias a todos por su apoyo. Padrinos de lujo, Gerardo de la Tuitera, Sebasta Toluca, la Virgen de las Mercedes. Y bueno, este es mi trabajo, todos invitados, de verdad, estoy agradecida con Sonido del Papi, con mi compadre Lorenzo, con Terremoto, con Mágico de Xochimilco, con Rolimix, con Duende, que es que siempre me ha seguido, con mi compadre Estelar Stony, con La Magia de los Ritmos. Y bueno, pues con todos, con todos, con todos, discúlpenme si no menciono a alguno, a Locomoción, a mi compadre Dulce de Acapulco, con mi compadre Sonido Vanes, el Perrón de la Cumbia, con Liz Mata, al Congreso Sonidero Grupero Guadalupano, del cual orgullosamente me siento participe. Y bueno, pues aquí les voy a mostrar todo lo que ustedes ven, es flor natural, vean nada más que hermosura, les voy a ir presumiendo, vean nada más que hermosura, de verdad, que angelitos, también quiero felicitar a Betty, a su familia, porque son las personas que me hacen el favor de hacerle, son sus modistas de la Virgen. Miren nada más, vean nada más, que hermosura, pero sobre todo les voy a presentar a la preciosa, quiero que la vean, miren, les voy a platicar la historia. Ella es la Virgen de las Mercedes, la patrona de los prejos y de los casos difíciles, bueno, pues ahí les va. Todo lo que ustedes ven, sus frutas, sus manzanas, sus canelas, sus uvas, manzanas, guayabas, toda la flor que ustedes ven, es para darle gracias. En la santería ella es Sobatala, la que te abre y te cierra las puertas, y como aquí vienen muchos que tienen casos difíciles, que tienen alguna persona enferma, o que tienen a alguien detenido, vienen y le ponen muchas cosas, porque es muy milagrosa. Aquí les presento a la Virgen de las Mercedes. Vean nada más, qué hermosa, cómo la vestimos. Vean, miren, también le ponemos su canela, con su miel, para endulzar, para que endulce todo, que no haya problemas. Y bueno, miren, les voy a empezar a enseñar todo por aquí adentro. Vean, vean aquí nada más, miren. Y pues bueno, banditas, aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Lamentablemente, pues, llegó la autoridad, llegó la gente de la delegación, de la alcaldía, y pues, cancelaron. Así es que, pues, espero que les hayan gustado estas pequeñas imágenes que pudimos captar allá en el 64 aniversario de los mercados de la Merced. Así que no olvides de suscribirte, dejar un like y dejar tu comentario. Queremos trabajar un día contigo a tu sonido, que estemos un día contigo viendo esa labor que tiene todo tu staff técnico. Ponte en contacto conmigo aquí abajito en la descripción. Te voy a dejar todos los datos para que vayas y me mandes un mensaje para que vayamos a trabajar un día como staff técnico en tu sonido. Y recuerden, si me he dado cuenta, que la mayoría de la gente que ve mis videos no están suscritas. Te invito a que te suscribas, es completamente gratis. Así me ayudas a crear mejor contenido. Así que, nos vemos la próxima bonita rumbera. Cuídenseme mucho, nos vemos en un siguiente video. Chao.